Yo creo que lo más prudente es empezar con Tekashi 6ix9ine, porque Tekashi 6ix9ine, nosotros hemos hablado, yo estoy seguro que hay como 30 episodios con el título que tiene la palabra Tekashi o 6ix9ine de alguna manera, o sea, es un tipo viral, pero es un tipo que una y otra vez se encuentren problemas. Ahora mismo Tekashi 6ix9ine está preso, ¿no? Está en la cárcel el amigo, yo no sé qué está pensando, porque él ha salido de varios casos, él ha tenido varios casos desde hace años, yo creo que de los primeros casos también fue algo con una muchacha de 13 años, algo de índole sexual, ha tenido varios casos y él estaba en probatoria por otro caso que tuvo y la probatoria se le acababa, si no me equivoco, el año que viene, en abril, pues él no pasó la prueba de droga, que es parte de su probatoria, supone que no viajara, él ha viajado, se sabe, públicamente se ha visto que no ha viajado, él tiene varios casos, en República Dominicana tiene casos, tiene casos con Yailin también y tuvo que ir a corte por toda esa falta de probatoria y ahora mismo está en la cárcel. Y el motivo por el que está en la cárcel es que no pasó una prueba de dopaje de su probatoria. Correcto. Y dio positivo a qué, ¿sabemos? Bueno, yo he escuchado varios, yo escuché que según el New York Post fue a, eh, he tested positive for meth. ¡Qué diablete! ¡Qué rayo! Sí. ¿Te sorprende esto? ¿Te sorprende, Scofield? Estaba escuchando tu intro y como que me dio risa, ¿sabes? El cuestión de que te sorprende, ¿no? O sea, como que él vive de esto, o sea, es como que su vuelta quizás sorprende en cuestión de lo que yo he dicho de que, viste, hay gente que va preso y tienen como unos beneficios, o sea, como que fueron presos y como que ahora tiene sus fans todavía ahí y alguien que a pesar de todos los revolucionarios tiene un fanbase todavía ahí que lo defiende y es como que, cabrón, ya bájale, o sea, si ya la vida te ha dado tantos cantazos y has logrado salir de todo porque el cabrón ha logrado salir de todo y está vivo, o sea, lo trataron de chota con unas gangas bien cabrones, está vivo. O sea, APRD tiene lo que hay preso, sale. Este, le pasa lo de Yailin y salió Yailin peor que él, ¿entiendes? En cuestión de que él parecía ser como que la víctima, ¿entiendes? Dentro del caso. O sea, como que es alguien que puñeta ya, o sea, como que aprende a, diablo, déjame comportarme ya, estar tranquilo y tratar de seguir haciendo chavo, cabrón. Si tiene, porque no sabemos tampoco si tiene chavo tampoco. Es como que estamos en ese... En ese tipo de... Tiene chavo, ¿sabes, cabrón, abogado? El abogado, él dice que están... Estamos confiados de que va a salir a la libre comunidad tan pronto llegue la próxima cita en el tribunal. Y añade, son violaciones técnicas y tenemos una defensa para cada una de estas violaciones. Este tipo es bien loco. Como ha demostrado el poder de... O sea, ¿sabes qué? Hay una frase que dicen mucho de toda la publicidad es buena publicidad. Pues, él ha aprobado eso. Bueno, hasta que estás en la cárcel. O sea, ya eso no, porque ya es de tu vida personal. Claro, pero la publicidad, o sea... Pero esto genera... Estar en la cárcel genera publicidad. Y yo estoy seguro que si él saca un tema, tan pronto salga a la libre comunidad, o no, o sale, saca algo hoy, va a recibir un montón de descargas, un montón de atención, un montón de cobertura. Entonces, es que yo entiendo que tú quieres decir, estoy de acuerdo en cierto sentido en algunas personas, pero creo que en el caso de él, tengo entendido, yo no soy seguidora de su música. Él era bien conocido. Él era un tipo que era súper exitoso. Entonces, ahora, meterse en todos esos revoluces, para mí, yo lo veo como que bajó. Sí, el gordito y la flaca lo va a querer entrevistar, pero ya como más de chisme. Chacho, yo... Cuando antes él tenía un poco de status. Yo creo que ha subido. Es que él antes hacía muchos números. Él era bien famoso en el mercado americano. Bueno, yo no soy seguidora de su música, pero tengo entendido que... Un disco se vio como afectado. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de eso que hablábamos. Pero después habló que era que le estaban metiendo el pie a la misma gente de esposa. Como que lo supo hacer. Dijo, mira, si este tema aquí tiene tanto. Y porque este está... O sea, como que él también tiene... Claro, no sé si es él o tiene un relacionista bien hijo de puta, pero yo pienso que es él. Pienso que es él que aprendió de tanta mierda. Y dice, pues, déjame inventarme esta excusa. Y es lo que dije en aquel entonces. Miren este tema. Este tema tan... O este disco tiene tantas descargas. Tantos downloads. Vamos a ver a YouTube. Tiene tantas descargas. Tantos downloads. Ok. Pues entonces, ¿por qué esta canción de Justin Bieber está encima mío en X Playlist? ¿Por qué esta canción de Bieber está encima mío? Y como que te planteó... Te hizo un caso en donde tú dices... Hmm, ok. Podría creerte que te estás metiendo el pie. Puede ser. Pero lo que tú dices de que tú sientes que antes era más popular. Yo creo que es que cuando él era más popular, su controversia era lo de que salían un montón de gangueros de vlogs en el primer video musical. O sea, ha sido un tipo que consistentemente su PR, sus relaciones públicas han sido problemas. Sí, pero yo no estoy diciendo de popular, de más conocido. Yo pienso que ahora es más conocido. Yo estoy diciendo de más exitoso en cuanto a números. En la música. Más conocido definitivamente ahora es mucho más conocido, especialmente por el mercado hispano. Pero en cuanto a su música, yo pienso que antes, aunque yo no conocía mucho de él, y tal vez en el mercado hispano no conocíamos mucho de él, él hacía buenos números antes. Cierto. Pero de sus colegas, de su clase, de graduanda, estaba un muchachito que se llamaba Little San, su pelo apagado. Estaba un muchachito que se llama Little... Él que hizo un video con... que eran hombres grandes con Kanye. Little Pump. Little Pump. ¿Sabes? Él... Es verdad lo que estás diciendo. Pero él se ha mantenido como el líder de su clase gradonda, que es un corillito de loquitos que empezaron en SoundCloud, si no me equivoco. SoundCloud. Entonces, él tiene este género que se llama shouting trap, algo así como angry rap. Yo sé que, por ejemplo, no sé si se acuerdan que nosotros hablamos aquí de la entrevista del Gorilla Flaca, que él dijo que no quería hablar lo de Yailin y la reportera seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo. Yo estoy segura que esa reportera no lo hubiese hecho lo mismo a Yankee, no lo hubiese hecho lo mismo a Bad Bunny porque le tiene más respeto. A él, Jack, no le tienen respeto. Lo ven como que fue un farandulero, como de chisme. O sea, se le ha ido, en mi opinión, a más famoso, pero no tiene ese respeto como músico. Sí. Sí, como artista yo pienso que a lo mejor es bien loco. O sea, como que... Yo pienso que tiene un arte es para hablar a él también. No sé, cuando tú... Él como que tiene un arte de convencer, de... Porque se ve sincero cuando habla, se ve como que, pues, metí la pata aquí, pues, déjame ver cómo decirlo la... Lo primero que yo vi de él fue lo del caso, de... Cuando pasó lo de los 13 años, casi. Él estuvo en una entrevista, creo que fue como... No sé si fue en el... No sé si era en el circo o algo. No, fue en el Breakfast Club. Y él la estaba hablando en español. La que yo vi, la estaba hablando en español. Estuvo en la coma ahí. Pero no, era como algo de radio. No estoy seguro si es el circo o algo en la mega. No fue en el circo. Fue algo allá afuera en español. Ajá, pero era en español. Y yo la escuché hablar y en el... Esto fue en 2019, yo creo, cuando vi eso por allá. Y yo le creí. O sea, cuando la escuché hablar, yo dije... Contra, tiene sentido como lo... Como está hablando. Y después cuando vi algo que pasó con Jaylene y de momento como habla, tú dices... Ok, este cabrón tiene... Ese tipo salió... No hay nadie más agradecido del COVID que Tekashi 6ix9ine. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos para atrás. Ese tipo salió preso antes de tiempo por COVID. Fue como que algo pasó en el sistema carcelario en los Estados Unidos. Es que un montón de gente salió antes de tiempo por el fenómeno de la pandemia y todo esto. Él estuvo ahí. Y él hizo una... Hizo un... Él se adueñó de la narrativa de lo que pasó cuando él choteó y toda esta vuelta. Y él salió como un ratón. Era un animado. Sí, el video. Era un ratón animado. Y él logró convencer a millones de personas. Como que no, no. Yo choteé, pero es que chachos me estaban clavando a mi mujer. Me estaban cedeando. Y tú hubieras hecho lo mismo porque yo me encontraba en una situación bien precaria. Sí, cabrón. Tú te metiste en esa situación porque tú querías ser un criminal, cabrón. Y tú eres Tito Calle. Y te asociaste con las gangas. Y supuestamente mandaste a matar a otros raperos, ¿sabes? Pero te hablo, te hablo, te hablo. Y de momento, no, no, no. Él lo hizo bien. Cabrón, es una mala persona. Es literal, cabrón. Es una mala persona. Es un chota y criminal nefasto, mal amigo, mala pareja. No me consta, pero me atrevo a adivinar que no es el mejor padre del mundo. Viola sus reglas de parole, probatoria. Él, y no es muy, no aprende de sus errores porque él estuvo dos años en la cárcel. Yo digo, tú estás dos años en la cárcel, tú aprendes. Y como tú dices, o sea, lo sacaron antes en el 2020. Y él, aparentemente, no aprendió porque no siguió su probatoria. Y para la corte donde le iban a decir sobre su probatoria, llegó tarde. Llegó tarde, llegó tarde. Que es una falta de respeto grandísima al juez. Ya tú empiezas mal. Llegó una hora tarde. Y también iba a decir que él, los federales o el sistema, le ofreció estar en el Witness Protection Program. ¿Cómo se dice eso en español? Como que en... De testigos, protección de testigos. Como que como tú choteaste y hay varias personas peligrosas presas gracias a tu testimonio, tú puedes estar en un programa en donde tú estás en la libre comunidad, pero como que en un estado procura no usar red y te escondes allí y el estado te protege. Y él decidió no estar... Entre comillas. Él decidió no estar en ese... ¿Tú sabías esto? Entonces es que, ok, ustedes han visto en Takachi. ¿Cómo es Takachi? La gente no lo va a reconocer. Él tiene un look bien distintivo. Pero él sale. No te acuerdas que él sale. Pero bueno, él decidió perseguir una carrera musical y continuar en el ojo público. Eso fue una decisión que él tomó. Pero te acuerdas que él como que salía a veces en New York, un ejemplo, con un guardaespaldi, decía, estoy aquí, y así lo que... Yo, personalmente, yo siento que él... O sea, que si choteó, tío, o él quedó... Yo siento que hubo un acuerdo entre gangas, cabrón. No sé qué cara, porque es que yo siento que ya lo hubieran matado. Siento que es bien fácil como que cogerle y matarle. Yo siento que hubo un acuerdo entre gangas y llegaron acuerdos todo el mundo. Y le dije, nada, tú vas a quedar como el chota para el ojo público. Pero quedaron todos bien. Como que, porque es que no me cuadra que tú estés por ahí. El Ibi fronteaba en las calles. O sea, como que... Y los que le dieron fueron unos cubanos. Ah, mira, estoy aquí. Y lo cogen en un gimnasio y lo prenden. O sea, yo siento que los prendieron en el gimnasio fue como que... Ah, mira, este cabrón está ahí, vamos a darle. O sea, como que... Porque sí, no era ni que tenía ni que ver con nada. Yo siento que algo... Porque es que no es normal. O sea, no... No es normal. Yo hubiera pensado que ya alguien... Y digo, no le deseo esto. No, no, pero... Yo hubiera pensado que ya estaba... Bueno, la regla... O sea, la regla... Básica de que ya este tipo está... Porque no es que choteaste y ya y te escondiste. No es que choteo y sigo tripeando con eso. Y mira, no me pueden hacer nada. Soy intocable. Soy un ratón. Esto lo tripeo. Y este cabrón... Le llegaron a un acuerdo. Vas a quedar tú como chota. Y él dijo, pues déjame usar esto a mi favor. Y estar por ahí. Porque cabrón, no me... No me cuadra, cabrón. Eh... Anyway. Pues eso está pasando. Bienvenido al 2024. Es lo mismo que el 2020, 2021, 2022 y 2023.